El notable tenista peruano Enrique Buse, de destacada actuación en el campeonato universitario del deporte blanco en Estados Unidos, se enfrenta al campeón chileno Ignacio Galleguillos en una exhibición magnífica. Iniciado el primer set, el pibe, como carillosamente lo llaman afición, el grime golpe de derecha e izquierda, consiguiendo así puntos para colocarse rápidamente en 4-2 sobre su peligroso adversario. Galleguillos contrarresta la ofensiva empleando sateros pases y oportunas devoluciones, pero no puede evitar que Buse le gane este set por 6-3. En el segundo set, el campeón chileno se decide a emplear el juego bombeado, lo que le da el triunfo por 6-4. En la tercera vuelta, el tenista chileno saca ventaja sobre el peruano, pues Galleguillos sirve hasta de lujo, pero rápidamente le pone Buse y contesta con veloz el drive, salva el point set y se coloca 4-5. Pasan al décimo game, atacándose ambos al revés. Buse saca provecho de esta situación y gana el set por 7-5. En el cuarto y último set, Galleguillos, como todo un campeón, logra ventaja sobre su contrario hasta el tercer game. Buse no se milana y en forma de nodada logra un ruidoso empate. Con gran agilidad y visión, continúa el peruano intensificando la violencia de sus tiros y por fin logra ganar al destacado campeón chileno por 6-3. Ahora posan juntos ambos campeones de tenis. Y he aquí al triunfador, el pibe Buse.